Aleluya, gloria al Señor, Dios bendiga, pueblo de Dios, en estos momentos estamos aquí porque vamos a compartir una palabra poderosa y siempre elegimos un gran hombre en la Biblia de los que oraron y al terminar siempre terminamos orando por algún hombre de Dios o alguna persona que Dios ponga en nuestro espíritu para orar por esa persona y en estos momentos hemos tomado un personaje no muy famoso, no un personaje que hizo grandes hazañas no un personaje que se están entre esas grandes personas de grande fama en la Biblia, sino un personaje humilde pero fue un personaje que le interesó las cosas del Señor, fue un personaje que oró, fue un personaje que se mantuvo en los caminos del Señor por lo cual la Biblia aquí en su época lo resalta, gloria al Señor, y este personaje se llama Javes, gloria al Señor oiga como dice el verso, primer libro de crónica capítulo 4 verso 9 y Javes fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor, gloria al Señor e invocó Javes al Dios de Israel, óigame, e invocó Javes a quien? al Dios de Israel aparte de que estaban viviendo en un momento de idolatría donde la gente se iba para donde Ataró, para donde Dagón, Belsebú, Balsefón y diferentes ídolos, Javes marcó la diferencia e invocó Javes a Jehová de los ejércitos e invocó Javes a Dios, a ese que nosotros tenemos que invocar hermano, mírame como este Javes la Biblia lo decreta, lo declara, lo especifica claramente a quien fue el que invocó vuelvo y repito, gloria al Señor, e invocó Javes al Dios de Israel el Dios que todo lo puede, el Dios que dividió el mar rojo en dos el Dios que, gloria al Señor, que envió pan y codornices desde el cielo el Dios que sacó agua de la roca, que es un Dios hermano que hace maravilla un Dios que hace milagros, el Dios de Israel, mire ese es un Dios que cuando lo mencionaban tenía peso entre las naciones, gloria al Señor y a ese Dios que Javes invocó, a ese mismo Dios es que yo quiero en este momento, y Él quiere que tú le invoques no importando la necesidad, no importando los problemas no importando la congoja, no importando los sufrimientos sacúdete del polvo e empieza a invocar al Dios de Israel el cual Javes invocó pero como sigue diciendo diciendo, oh, si me diera bendición oiga, me le pidió bendición, nosotros tenemos que pedirle bendición al Señor hay un gran misterio en la bendición, yo siempre he dicho le pidió bendición sigue diciendo y ensanchara mi territorio le pidió ensanchamiento y si tu mano estuviera conmigo y si tú estarás conmigo, Dios va, óigame van tres y me librará del mal, cuatro para que no me dañe y le otorgó Dios lo que le pidió ahí, ahí, eso, mire, esta palabra tiene peso y le otorgó Dios lo que le pidió míreme, es bíblico el mismo Jesús lo dijo que lo que pidamos en su nombre Dios no lo va a dar, míreme Dios es un Dios que responde Dios es un Dios soberano Dios es un Dios que todo lo puede nada es imposible para el Señor el problema es que nuestra poca fe nos opaca, gloria al Señor la duda opaca nuestra poca fe que tenemos es tiempo de que tú, gloria al Señor no empiezas a mirar el problema cuán grande es, no dile a ese problema cuán grande es tu Dios porque el Dios que tú le sirves es un Dios que camina sobre las aguas es un Dios que divide el mal rojo en dos es un Dios, mire hermano que calma la tempestad de gloria al Señor es un Dios, míreme que hace milagro que hace maravilla y el tiempo de que tú te active y ponga tu fe como la tuvo Jave una fe sobrenatural una fe inquebrantable una fe que no se doblegaba una fe que siempre estaba con los ojos puestos en su Dios como dice la Biblia también, gloria al Señor para el Nuevo Testamento puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe tiene que poner tu mirada en el Señor no mire los problemas a la derecha no mire los problemas a la izquierda mantente como los caballos cuando le ponen dos caltón en los ojos para que siempre miren de frente gloria al Señor y no se distraigan mirando hacia los lados gloria al Señor mira como sigue diciendo y le otorgó Dios lo que le pidió wow esta palabra entremeció mi espíritu Dios te va a otorgar lo que tú le has pedido pero no te desespere tranquilo gloria al Señor que Dios te está escuchando Dios no está sordo Dios no te ha abandonado Dios no se ha olvidado de ti Dios te va a dar tu bendición en el momento preciso pero no te desespere no te desanime no tire la toalla aguanta un poquito más y verás su gloria como dice una canción por ahí aguanta un poquito y verás su gloria sigue diciendo gloria al Señor sigue diciendo la Biblia que Luz el hermano de Suá engendró a Meí el cual fue padre de Estón y esto engendró y por ahí se va gloria al Señor hermano Javes de tanta gente que menciona allí mencionan más de 20 gente en este capítulo más pero lo único que fue resaltado fue Jave ¿por qué? porque Jave marcó la diferencia Jave se mantuvo fiel a Dios y cuando usted una persona que se mantiene fiel a Dios usted marca la diferencia entre todas las personas que viven a su alrededor por el Señor esto es turba Satanás Satanás se turba hermano cuando ve gente como Javes que en medio de un problema en medio de una obesidad va e invoca a Dios y pone su fe en Dios entonces el diablo dice donde quiera que está porque está loco le estoy haciendo la guerra le estoy dando hasta con los canecos de infierno le estoy tirando hasta metralladora tanque de guerra y él se mantiene con su mirada puesta en su Dios esto es turba Satanás hermano esto es turba Satanás esto lo turba esto hermano hace que Satanás le dé un paro caldiaco gloria al Señor esto hace que Satanás mire mi hermano se ponga nervioso cuando usted se mantiene todo el tiempo mirando el blanco de la soberana vocación gloria al Señor míreme mantenga siempre su mirada en el Señor no desmaye yo te doy una palabra en este momento de parte de Dios que Dios puso en mi espíritu ninguna alma forjada contra ti prosperará no importa dificultades los problemas no importa la ecasé por la cual esté pasando alégrate en Jehová que él considera la petición de tu corazón en este momento hermano vamos a orar por un gran hombre de Dios de República Dominicana este hombre tiene más de 50 años de ministerio y hace una grande campaña en el estadio de República Dominicana en Santo Domingo en el estadio principal Félix Sánchez de la ciudad donde allí siempre van 60.000 60.000 70.000 y 40.000 50.000 depende persona ahí a respaldarle la actividad que se da todos los años el día primero de enero en República Dominicana puede buscar esta actividad en YouTube que se llama la batalla de la fe o sea el ministerio de este pastor Ezequiel Molina se llama ministerio batalla de la fe y él da esa campaña todos los días primero de enero con este nombre titulado la batalla de la fe donde se hablan temas relevantes temas de la nación y hasta los grandes políticos van allí escuchar la palabra del señor y lo han desacreditado mucha gente por las redes sociales pero mire hermano es fuerte tener unas cargas así de un ministerio tan grande eso nada más Dios da la fuerza para poder llevar un ministerio es así la gente critica la gente murmura la gente no conoce el corazón suyo y la gente lo critica usted tal vez sin conocer los sacrificios que usted ha hecho y por lo cual y por el momento que usted estuvo pasando que Dios lo ayudó que Dios lo libró y que Dios conoce su corazón entonces vamos a levantar un clamor por este pastor Ezequiel Molina para que Dios le siga fortaleciendo lo siga llenando de vida para que siga continuando predicando la palabra del señor por emisoras porque tiene también emisoras en República Dominicana Padre en estos momentos señores estamos aquí Dios mío te pedimos que seas tú Dios mío bendiciéndose Ezequiel Molina de una manera muy especial dale fuerza señor para que él continúe en el ministerio Dios mío en los proyectos espirituales que de la República Dominicana entera este ha sido un baluarte que se ha levantado que ha puesto tu fe Dios mío que ha puesto su fe en alto Dios mío hacia ti ha puesto tu nombre en alto Padre Todopoderoso ha puesto Dios mío negocio tuyo Dios mío iglesia emisora nada que tenga que ver con cosa física material sino que todos los negocios de él son negocios espirituales Dios mío y mira la gran visión que él tiene Dios mío de llenar Dios mío este país de República Dominicana de emisoras y de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret yo te pido que le dé fuerza Dios mío dale fuerza dale fuerza dale fuerza que no le falte el pan de cada día Dios mío súplele su necesidad y para apagar toda esta onda radial y todo este empleado Dios mío y todos estos canales y todo lo que este hombre emprenda en ti Señor ayúdale fortalécele son favores que te pedimos suscríbete activa la campanita para que te llegue cada notificación de los temas y de los mensajes que estamos predicando en el nombre de Jesús amén bye